En este vídeo vamos a ver cómo podemos descargar de biblocad.com esta plataforma petrolera que vamos a insertar en una escena de Lumion para agregarle el océano. Ya tengo abierta mi sesión en biblocad y ahora simplemente pulsamos descargar archivo. Iniciamos un proyecto nuevo en Lumion. Desde objetos vamos a importaciones, elegimos aquí importar nuevo modelo. Elegimos la plataforma y la añadimos. Hacemos un clic y aquí tenemos nuestra plataforma petrolera. Ahora lo que nos falta es el mar. Entonces lo que hacemos es venir a paisaje, tocamos océano y aquí empieza la magia de Lumion. Solo tenemos que tocar este botón. Y ya tenemos el mar. Cambiamos la altura y lo podemos dejar por aquí. Nuestra plataforma petrolera está en el mar. Y si modificamos estos parámetros podemos cambiar la altura de las olas, la velocidad del viento. Y ahora podemos ir al apartado materiales y modificar los materiales de esta plataforma para que tengan un aspecto más real. Sobre todo utilizando materiales de Lumion. Gracias por haber visitado este tutorial de biblocad.com ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!